Dios le bendiga, eh, amados hermanos, amén, a los hermanos de Milano, a los hermanos de Imperia, a los hermanos de Perú, Señor les bendiga en esta hora, amén, eh, que seguimos estudiando como cada sábado, eh, la doctrina de la iglesia cristiana, la doctrina de Cristo, la que estamos estudiando, eh, y creo que pues, eh, está haciendo de mucha edificación a nuestras vidas. Eh, este estudio es sobre todo, eh, principalmente para los hermanos de la iglesia en Milano, eh, ya que no podemos estar eh personalmente pero también es abierto para todos aquellos que quieran, ¿Verdad? La palabra de Dios es para todos. El día de hoy vamos a continuar la segunda parte eh sobre el tema de la autoridad de la Biblia. Seguimos hablando de las sagradas escrituras, hablar de las escrituras eh es muy amplio, ¿Verdad? Vimos eh primeramente la palabra de Dios como una revelación de Dios para el hombre y ya desde allí lo diferencia de de cualquier otro libro porque la Biblia, las escrituras eh que es la la mente de Dios, el propósito de Dios eh revelado, plasmado, ¿Verdad? Eh eh a través de la Biblia para el ser humano. Eh de allí vimos también entonces al ser palabra revelada también es palabra inspirada. Amén, palabra inspirada, palabra que viene de Dios, palabra cuyo eh autor y cuyo origen es Dios. Dios eh que no vino por la mente humana, que no se le ocurrió a nadie, sino que esos hombres fueron inspirados, fueron llevados, trasladados por el Espíritu Santo a la voluntad de Dios. Amén, eh una de las cosas que vimos de la inspiración es que Dios no quita, no le quitó al 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 escritor bíblico, eh su propia eh eh su propia conciencia, su propia forma, su propio estilo. Amén, pero en nombre del Señor que Dios no hace, no hizo eso. Y luego eh estábamos tocando la autoridad de la palabra de Dios, nuestra regla máxima de fe y de conducta tiene que ser la escritura. Es algo que por siempre se ha enseñado, pero que poco se ha vivido. Eh muchos cristianos lamentablemente eh pues expresamos que la Biblia es nuestra máxima regla de autoridad y de fe y de conducta pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Eh al final la Biblia no llega a ser nuestra máxima autoridad. Nuestra máxima autoridad llega a ser a veces nuestros reglamentos, nuestros estatutos. Eh la máxima autoridad llega a ser eh la voz del líder del pastor o del apóstol o de quien sea. La máxima autoridad llega a ser nuestras revelaciones, nuestros sueños, nuestras experiencias. Eh teóricamente eh la Biblia, pero en práctica no. Dios quiere que que no solamente en teoría, sino en práctica la Biblia sea nuestra máxima autoridad. En esta segunda parte vamos a ver eh el poder de 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 la palabra de Dios, el por qué entonces es palabra autoritativa. Amén. Vamos a empezar leyendo este pasaje tan lindo que se encuentra en eh la epístola del apóstol Pedro en el capítulo eh cuatro, primera de Pedro, capítulo cuatro, eh, versículo once, alabados sea nuestro Dios. Amén. Primera eh de Pedro, capítulo cuatro, versículo, versículo once, sea Cristo glorificado, Dios bendiga a todos los hermanos que se han añadido. Amén, gloria en nombre de Jesús, qué bueno, estamos empezando, amén. Primera de Pedro, capítulo cuatro, versículo once. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y al imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amado Padre celestial, señor de la gloria, te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes a través de estas redes sociales de poder compartir, señor, tu palabra. Tu palabra que es limpia, tu palabra que alegra el corazón, tu palabra que es manantial de vida, más dulce que la miel, señor amado. Queremos darte gracias porque en los tiempos que vivimos, señor, te ha placido el poder darnos a nosotros, señor, la bendición de poder transmitir tu palabra. Y aunque sea, señor, a distancia, sabemos que tu presencia siempre está cuando se habla de ti. Danos la reverencia, danos, señor, también el entendimiento, ilumínanos en esta hora para poder comprender tu palabra. Toda la gloria, señor, te pertenece en el nombre del Cristo siempre triunfante, el caballero de la cruz. Amén. Y amén. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar la segunda parte de este tema, ¿Verdad? Seguimos en la doctrina de la palabra de Dios. Yo les dije que no vamos a correr. Y estamos tocando el tercer punto, ¿Verdad? El tópico que habíamos presentado al principio. La la palabra de Dios como revelación, la palabra inspirada, y vemos ahora este punto de la palabra autoritativa, la autoridad de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Cuando hablamos de autoridad, eh, les recuerdo, estamos hablando, eh, de la constitución del cristiano. Estamos hablando de la carta magna del cristiano, de, eh, de nuestro, eh, de nuestras leyes, nuestros reglamentos, nuestra forma de vida marca la palabra de Dios. La Biblia tiene que marcar nuestra, nuestra forma de vida. Cuando la Biblia es autoridad, todo lo que hacemos está, eh, ceñido a las escrituras. ¿Por qué no hacemos lo que, eh, la Biblia lo prohíbe? Porque nuestra vida, la Biblia es la máxima autoridad. Entonces, cuando eso sucede, eh, estamos agradando al Señor. Eh, Jesús dijo, o, o, perdón, el Padre, Dios eterno, Jehová le dijo a Josué, eh, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de las palabras de esta ley, medítalas de día y de noche, porque haciendo estas cosas, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Por eso la Biblia tiene que ser nuestra máxima autoridad. Gloria a Dios. Y, eh, el apóstol Pedro, en este versículo tan lindo, también nos lo aclara, nos lo confirma. Eh, si alguno habla. Ese término hablar, eh, no es propiamente, eh, de nuestras conversaciones, porque verdaderamente a veces conversamos, ¿Verdad? De cosas, no siempre es que hablamos de la escritura. Aunque en todas nuestras conversaciones, eh, deberíamos, eh, añadir la palabra de Dios. Pero aquí, el trasfondo habla de la predicación, de la instrucción bíblica, de la enseñanza. Si alguno predica, si alguno enseña, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y dónde encontramos las palabras de Dios? En la escritura. Si alguien predica, predique conforme la escritura. No predique conforme su experiencia. Y no predique, eh, ¿Verdad? Conforme su corazón, porque el corazón es engañoso. Eh, confórmese. Conforme, esa palabra, confórmese, comunión, unidad, conformidad, amén, en alineamiento de las sagradas escrituras. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, no conforme, ¿Verdad? A, eh, emociones, sino el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. Amén. Cuando nosotros hacemos esto, estamos dando gloria a Dios. Cuando ministramos conforme el poder del Espíritu Santo y no conforme las emociones nuestras, estamos glorificando a Dios. Estamos eh, eh, dándole honra al Padre. Cuando ministramos conforme eh nuestra humanidad, ahí ya no hay gloria a Dios. Allí ya no hay honra al Señor. Lo mismo pasa cuando predicamos. Por eso que la Biblia nuestra máxima autoridad. Debemos predicar solo la Biblia, solo las escrituras, nada más. Bendito y alabados en nombre de Cristo. Entonces vamos a ver el poder que tiene las sagradas escrituras. Entonces vamos a hablar eh en primer lugar de que la Biblia es indestructible. eh mejor dicho la 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 palabra de Dios, ¿Verdad? Porque la Biblia, bueno, yo no sé si le pasa, pero yo tengo muchas Biblias ya que están cumpliendo su ministerio, ya se les ha salido la pasta, las hojas y todo por el uso y gloria a Dios por eso. Eh pero eh una Biblia se puede romper, una Biblia se puede eh pues verdad envejecer, pero lo que es indestructible es la palabra de Dios, ¿Verdad? La esencia, lo que está allí, gloria al nombre de Jesús, las palabras eternas de Dios. En el Salmo ciento diecinueve eh verso ochenta y nueve dice para siempre oh Jehová permanece tu palabra en los cielos. O sea que la palabra de Dios no se limita a un cuaderno, no se limita a un libro, ¿Verdad? Eh confeccionado con tapa dura, con tapa blanda, con hojas finas, con hojas gruesas, no, no, la palabra de Dios eh eh está por eh eh por la eternidad cubre el universo. Eh hay quienes han enseñado, yo recuerdo mucho cuando me convertí y no sé si si mi papá o yo eso o mi hermana que está ahí también decían eh hermano a veces éramos tan tan fantasioso eh se decía que cuando Cristo venga a levantar la iglesia y eh el anticristo apareciera eh en la grande tribulación eh los los textos de la escritura los pasajes que estaban en la Biblia iban a desaparecer de la Biblia o sea que la Biblia iban a quedar en en hojas en blanco yo no sé a quién se le ocurrió eso pero eh eso fue creído y eso fue aceptado por mucha gente y como siempre eh todo estaba basado en supuestas revelaciones que la gente tenía ah que tuve un sueño donde vi que las las letras de la Biblia volaban y se salían del libro y desaparecían y eran hojas en blanco ah eso va a pasar en la grande tribulación eh en ninguna parte de la Biblia en ninguna parte de la escritura dice eso la palabra de Dios por sí es indestructible se pueden quemar Biblias como se quemaron en el pasado como eh ordenó el Papa eh León X y muchos papas más a quemar eh Biblias y escritos de hombres de Dios ¿Verdad? Eh de la reforma y antes de la reforma eh se quemaron Biblias hasta el día de hoy se queman Biblias en muchos lugares pero aunque se quemen todas las Biblias del mundo hermano eso no significa que la palabra de Dios desaparezca porque la palabra de Dios no se limita a un libro ¿Qué le dijo Dios a Israel? Guardarás estas palabras ¿Dónde? En las tablas de tu corazón átalas a tu cuello ¿Verdad? Por eso que el judío el verdadero judío el que amaba a Dios se conocía la ley y ellos enseñaban cuando fueron llevados cautivos a Babilonia a ellos no se le permitió llevar rollos de su ley Nabucodonosor quería cambiar todo quería sacar de ellos estirpar de ellos toda la toda la cultura judía entonces ellos no podían tener una ley sin embargo la tenían en el corazón y en la mente y la enseñaban a sus hijos así que cuando la palabra de Dios si la Biblia si la palabra de Dios solo está en el libro que tú llamas Biblia en tu vida ahí hay un problema porque un día se te desaparece la Biblia o un día las Biblias que eran prohibidas que vas a hacer qué sucedería que hermano se prohibiera el estudio de la Biblia y no tendríamos Biblias en nuestra casa y no pudiéramos entrar a tener acceso a internet a través para estudiar la Biblia o en el celular qué pasaría con mucha de esa gente que hermano tiene la Biblia solamente allí para leerla Dios bendiga a nuestra hermana Carmen amén había un problema pero es que la palabra de Dios no tiene que estar solamente en el libro la palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida en nuestro corazón en nuestra mente allí es donde la palabra de Dios se hace indestructible gloria al nombre del señor cuando la creemos cuando se hace viva y se hace vida en nosotros por eso gloria al señor esta palabra del salmista verdad uno lo lee y pareciera que no tiene sentido claro que tiene sentido para siempre ojo va permanece tu palabra en los cielos desde la autoridad máxima de Dios desde su trono él envía su palabra y esa palabra está en el corazón de los que le aman bendito el nombre de Jesús tú puedes quedarte sin Biblia un día pero no sin palabra de Dios no sé si me dejo entender la palabra de Dios tiene que estar dentro de ti meditarla dentro de ti gloria al nombre de Jesús amén amén Cristo vive primera de Pedro aleluya versículo capítulo 1 ahí lo tiene también versículo 24 25 lo sigue también afirmando que esta palabra es indestructible por eso que es autoritativa dice las escrituras porque toda carne y esto incluye a los seres humanos porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba ojo que eso es tremendo verdad pedro aquí está tomando también el antiguo testamento citando el profeta Isaías dice que toda carne es como como simple hierba hermano síguese usted en la hierba verdad gloria al nombre del señor el ser humano es así es pasajero podemos durar más que la hierba pero al final nuestro cuerpo nuestra carne acaba de la misma forma que la hierba y toda la gloria del hombre todo su prestigio toda su fama toda su riqueza todo lo que puede ser el hombre es como la flor de la hierba qué sucede con la hierba y con la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae se marchita pero la palabra del señor permanece para siempre o sea la biblia nunca la palabra de dios mejor dicho nunca podrá ser destruida entonces qué mayor autoridad que esa es una palabra que es eterna una palabra que es infalible que que es inmutable de tantas cosas podríamos tocar de la biblia amén la palabra de dios que es inmutable que no cambia aún cambia en los tiempos la palabra de dios no cambia gloria al hombre del señor y jesús también lo afirma en mateo capítulo 24 versículo 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán es decir que la biblia tendrá que cumplir al pie de la letra todo lo que está escrito profecía promesas advertencias de dios en la escritura todo se da a cumplimiento porque la boca de dios lo ha dicho y jesús lo ratifica puede pasar el cielo y la tierra de hecho pasarán dejarán de ser dejarán de existir pero las palabras de dios permanecerán para siempre aún cuando estemos nosotros en la nueva creación en los cielos nuevos y tierra nueva por tanto que dios es eterno sus palabras seguirán siendo eternas maravilloso el nombre del señor entonces la biblia es indestructible por eso es que debe ser nuestra máxima autoridad y como es nuestra máxima autoridad hay en la palabra de dios gloria el nombre de jesús también advertencias sobre ir en contra de esa autoridad nadie hermano nadie tiene autoridad para cambiar la palabra de dios nadie llámese como se quiera llamar ni papa ni virgen ni sacerdote ni reverendo ni apóstol nadie tiene autoridad para cambiar la palabra de dios ni nadie tampoco está por encima de la palabra de dios sansón creyó estar por encima de lo establecido por dios y por misericordia de dios él al final pudo alcanzar verdad el favor de dios pero todo lo que él perdió en su vida fue por menospreciar la autoridad de la palabra de dios no hay nadie hermano que pueda estar por encima de la biblia por ende no hay nadie que tenga más autoridad que la palabra de dios proverbio 30 verso 6 dice no añadas a sus palabras no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso por eso vemos que la biblia está completa la biblia es completa a la biblia no le hace falta nada como añadimos a sus palabras cuando estamos predicando o enseñando como norma algo que no está aquí en la biblia nuevas revelaciones nuevas enseñanzas malinterpretaciones de textos bíblicos todo eso es añadir a lo a la mente de dios a lo que dios ha establecido ya y que y que trae como resultado eso que somos reprendidos por dios hermano y no solo eso sino que delante de él somos allá hallados mentirosos y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos según apocalipsis 21 8 alabado sea el nombre de jesús así que como la biblia es nuestra máxima autoridad no podemos añadirle nada no podemos añadirle nuevas revelaciones y con este versículo con este verso de la biblia caen por tierra las revelaciones de los mormones las revelaciones de los musulmanes las apariciones de la supuesta virgen maría los tres pastorcitos y a todo mundo toda cosa extra bíblica queda bajo tierra bajo bajo queda en suelo ante la autoridad máxima que es la palabra de Dios sea Cristo glorificado cuando alguien se quiera enseñar o o convencer de cosas que no están en la escritura tú tienes que entender que tu máxima autoridad es la biblia y ahí debes ampararte gloria al nombre del señor la advertencia de Dios sobre añadir o quitar de las escrituras también encontramos en apocalipsis veintidós versículo dieciocho al diecinueve alguien que lo pueda leer rápidamente apocalipsis veintidós capítulo veintidós aleluya el último capítulo de la biblia versículo dieciocho amén pastor amén amén dieciocho dice yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro el versículo diecinueve también y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro amén gloria al señor gracias hermana vemos a través de la escritura esta advertencia quien habla aquí es Juan el apóstol y dice yo testifico seguido y testimonio bajo la inspiración de Dios a que nadie puede aleluya añadir ni quitar a lo que ya está establecido aunque Juan específicamente se refiere al libro de apocalipsis entendemos también hermano amén porque Dios es coherente de que esto se aplica a toda la escritura a toda la palabra de Dios no se le puede quitar a la palabra de Dios bendito el nombre del señor claro van a venir judaizantes o adventistas o gente así que te va a decir ah ustedes quitan la palabra de Dios porque la palabra de Dios dice que hay que guardar el sábado porque la palabra de Dios dice que no hay que comer ciertas cosas ok eso no es quitar eso es que ya se cumplió no estamos quitando nada sino que la Biblia enseña que eso ya se cumplió en Cristo Jesús que ya tuvo su cumplimiento gloria al nombre del señor que eso era verdad sombra de lo que había de venir esto lo añado para que cuando usted se encuentre con alguien y le diga no ustedes quitan a la palabra de Dios no es así sino que a través del estudio de la Biblia vemos que eso se cumple en Cristo Jesús porque entonces todo el mundo tendría que circuncidarse porque la Biblia dice habla de la circuncisión pero la circuncisión es solo un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel amén entonces hago esa aclaración para que estemos nosotros entendidos de que cuando la vida dice quitar está hablando de cosas eternas por ejemplo le quitamos la salvación a través de Cristo Jesús se puede quitar verdad humanamente el hecho de que somos salvos solo por Cristo amén se puede quitar el tema del matrimonio de un hombre con un hombre y decir no no hola si se puede casar un hombre con un hombre una mujer con una mujer entonces eso es quitar con nuestras acciones quitamos lo que la escritura dice amén gloria al Señor recuerde que usted puede preguntar amén gloria al nombre de Cristo si hay algo que no está claro por ejemplo en los días de Jesús en los días de Jesús hubo mucha añadidura a la ley de Dios por tanto ya la máxima autoridad de los judíos no era la palabra de Dios y no es la palabra de Dios hasta el día de hoy sino que son las tradiciones de los padres lo que hoy se conoce como el Talmud de los judíos que tiene más importancia que la propia ley de Dios amén estamos hablando de la tradición mira lo que decía Jesús en el evangelio de Marcos vamos al evangelio de Marcos amén el evangelio según el hermano Marcos capítulo 7 sea Cristo glorificado Marcos capítulo 7 dice entonces la palabra de Dios versículo 1 al 8 dice se juntaron se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas esto es no lavadas los condenaban porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de los vasos de beber perdón y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos ninguna de esas cosas era palabra de Dios Dios bendiga a nuestra hermana Gladys ninguna de esas cosas era palabra de Dios eran que añadiduras amén mire dice desde el versículo 3 dice que ellos se aferraban a las tradiciones de los ancianos no a la palabra no a la ley no porque tenían que lavarse las manos antes de comer pero no por higiene sino para no considerarse inmundos porque para ellos el haber estado en la plaza el haber tocado algo verdad fuera digamos de 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 sus costumbres ya los hacía inmundos y no podían comer los alimentos sin lavarse las manos que los purificaba esa era la idea que tenían ellos cuando volvían de la plaza tenían que lavarse las manos sino no comían cuando ellos verdad también lavaban los vasos aún estaban limpios tenían que volverlos a lavar para que pues estuvieran purificados amén versículo 5 dice le preguntaron pues los fariseos y los escribas porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas o sea no conforme a la palabra de dios conforme a la tradición eso es que añadir y eso es que quitarle autoridad a las escrituras los fariseos le quitaron autoridad a las escrituras y habían puesto como máxima autoridad la tradición de los ancianos sus normas sus preceptos ojo iglesia de jesucristo es bueno es bueno tener normas es bueno tener preceptos pero nunca cometa la herejía de anteponer los normas de la misión de la iglesia sus normas por encima de la palabra de dios porque entonces nos estamos volviendo igual que los fariseos celosos de nuestras tradiciones y hay celosos de tradiciones el día de hoy hay gente más celosa de las tradiciones que de la palabra de dios y eso es añadir y quitarle autoridad a la biblia que le respondió jesús hipócritas bien profetizó de vosotros y saías como está escrito este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres restando la autoridad a las escrituras porque dejando el mandamiento de dios os aferráis a la tradición de los hombres los lavamientos de los carros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes les decía también bien invalidáis el mandamiento de dios para guardar vuestra tradición cuando nosotros hermanos ponemos por encima de la biblia cualquier otra cosa cualquier otro mandamiento estamos invalidando la palabra de dios le quitamos el valor que tiene no el valor de costo el valor que tiene como máxima autoridad gloria al nombre del señor mira usted el pecado que cometían los religiosos aleluya en los tiempos de jesús bendito y alabado sea nuestro dios amén gloria a dios aleluya entonces biblia o tradición cuál es nuestra fuente de autoridad lógicamente la escritura todo lo que no tenga que ver con la escritura amado hermano hay que desecharlo amén gloria al nombre del señor hay un un bueno la reforma quizás algún momento hablemos de la reforma que fue un movimiento espiritual verdad que ocurrió en el siglo en el siglo catorce si no estoy mal mil quinientos diecisiete verdad el siglo bueno me hago lío con los siglos mil quinientos diecisiete si no mal recuerdo ocurrió este movimiento siglo dieciséis dieciséis exacto uno más verdad mil quinientos mil seiscientos siglo dieciséis ocurrió el la reforma mil quinientos diecisiete gloria al nombre de jesús a veces se me ha bolido con las fechas y dentro de ese mover espiritual se levantó esta frase verdad de la sola escritura hay un mito cristiano que se habla de las cinco solas pero en las cinco solas recién se juntan como solas como cinco solas en el siglo veinte no es que lutero levantó la bandera de las cinco solas la enseñaba pero no hubo ese conjunto llamado cinco solas que eso se hace en el siglo veinte martín lutero enseñó como máxima autoridad la sola escritura ese término sola escritura hecha fuera tradiciones revelaciones sueños experiencias liturgias mandamientos no sola escritura nada más que la biblia gloria al nombre del señor y eso hay que defenderlo pero defenderlo con entendimiento según la verdad comprendiendo que el intérprete máximo de la biblia es la propia biblia porque hoy hay mucha gente que habla de sola escritura y no es sola escritura lo que predican predican interpretaciones de hombres de lo que interpretó por allá por el siglo quinto sexto agustín de hipona lo que interpretó por allá en el siglo dieciséis martín lutero o juan calvino ignorando que muchos de ellos interpretaron la escritura según sus tiempos según cómo vivían porque en los tiempos de agustín de hipona ya no existía la nación de israel y como no existía la nación de israel el interpretó que la nación de israel nunca iba ya a estar como nación y que la iglesia era la nueva israel y que todas las promesas del antiguo testamento para con israel había que otorgárselas a la iglesia y eso trajo un problema de que entonces había que alegorizar toda la escritura había que decir que toda la escritura gran parte de la escritura es alegórica simbólica y no literal para poder pues llevar la biblia a la interpretación de agustín de hipona y esa misma idea la tomó en parte martín lutero en parte gran parte juan calvino y mucha gran parte pues los hermanos reformados del día de hoy así que mucho sola escritura sola escritura no es tan sola escritura como quieren hacernos creer sola escritura es abocarnos a la forma correcta de interpretación bíblica y la forma correcta de interpretar la biblia es entender que la biblia hay que mirarla desde un punto de vista literal hasta que la misma biblia nos haga ver que lo que está diciendo es simbólico entonces amados hermanos es muy importante entender que la escritura se interpreta a sí misma bajo comunión con el espíritu santo que hay cosas muy lindas que dicen los hombres claro que sí yo soy un enamorado de 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 Spurgeon pero yo soy consciente de que la biblia está por encima de lo que Spurgeon puede decir o pudo haber dicho en su momento no gloria al nombre del señor gloria a dios vamos a hablar un poco entonces de estas tradiciones amén que se antepone tristemente las escrituras por ejemplo la iglesia católica el primer argumento católico en contra de la sola escritura porque la iglesia católica dice que no que no es solo la biblia yo no sé si hay alguien que ha sido católico pero no católico de ir a la iglesia católico de estar adentro de conocer sus liturgias de su teología amén no de ir a misa sino de conocer profundamente todo pero es una verdad que en su teología ellos enseñan que la autoridad del cristiano no es solo la biblia y ahí ya caen en un problema grande ellos dicen que no es solo la escritura dicen el primer argumento católico en contra de la sola escritura es que la biblia no enseña explícitamente la sola escritura dicen ellos esto es los católicos argumentan que la biblia en ningún lugar establece que sea la única guía autorizada para la fe y la práctica eso te van a decir los teólogos católicos no es que la biblia nunca dice que solo la biblia ellos hablan de la autoridad de la iglesia ellos hablan de las tradiciones papales verdad de 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 las tienen un nombre que le dan las enseñanzas de los papas como descendientes espirituales supuestamente del apóstol Pedro pero ellos se equivocan en reconocer un punto crucial que toda la palabra la biblia la palabra de Dios es inspirada la biblia se declara a sí misma ser inspirada como dice segunda de timoteo tres dieciséis lo habíamos visto no solamente es inspirada es inerrante decir que la biblia no tiene errores y que es también autoritativa que no hay más autoridad que la biblia también sabemos que Dios no cambia su parecer o se contradice a sí mismo es una cosa es lo que argumenta el hombre y otra cosa es lo que la biblia dice vamos a leer algunos versículos un hermano que lea rápidamente vamos a un hermano va a tomar cada versículo que está ahí un hermano lee números veintitrés diecinueve otro salmo ochenta y nueve verso treinta y cuatro otro hebreos trece ocho otro santiago uno diecisiete y otro juan cinco treinta y nueve amén para que participemos todos entonces alguien que lea números veintitrés amén ofreceréis además un macho cabrio por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz discúlpeme que me equivoqué estoy en levítico es número número exacto ok arriba chico 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 veintitrés diecinueve dice la palabra Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará amén gloria al señor ese pasaje hermano que es tan tremendo gloria increíblemente lo dice un profeta caído balán pero lo que dice aleluya es una verdad grande Dios no es hombre para que mienta por ende sus palabras son verdad ni hijo de hombre para que se arrepienta amén él dijo y no hará habló y no lo ejecutará decir todo lo que él dice en la biblia número uno como él es dios y es la máxima autoridad que tenemos pues su palabra se convierte claramente en la máxima autoridad nuestra porque el hombre cambia cuando la biblia dice dios no es hombre ya está marcando verdad una gran diferencia entre dios y el hombre por eso que la autoridad no puede ser la iglesia porque la iglesia está verdad compuesta por hombres la autoridad no puede ser el papa de roma porque el papa de roma es un hombre al fin y al cabo ni puede ser un pastor porque el pastor es un hombre al fin y al cabo este solo versículo nos hace ver a nosotros que sí que la palabra de dios puesto que es palabra de dios palabra de aquel que no miente es la máxima autoridad por encima de todo lo que la iglesia sea cual sea puede decir y lo que él dice acaso no lo va a hacer lo que él habló acaso no lo va a ejecutar claro que sí el hombre cambia el hombre te dice hoy una cosa mañana te dice otra cosa cuántas veces en la historia del papado muchos papas se han contradecido a sí mismos uno contradecía al otro el otro llamaba diablo al otro no es si la máxima autoridad de la iglesia va a ser un hombre que a lo largo de la historia han tenido esos problemas hermano estamos nosotros como decimos en Perú frito pescadito gloria a Dios porque nuestra máxima autoridad es la palabra indestructible autoritativa palabra fiel de Dios salmo ochenta y nueve verso treinta y cuatro amén pastor amén 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 hermana Cecilia luego amén bueno en salmo ochenta y nueve treinta y cuatro ¿verdad? la palabra del señor dice así no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios amén no olvidaré mi pacto amén ni mudaré lo que ha salido de mis labios no cambiaré amén no voy a cambiar lo establecido cuando Dios eh habla aquí nosotros que entendemos que se está hablando en el tiempo de la ley ahora yo le pregunto Dios cambió de la ley a la gracia eso se puede llamar un cambio porque aparentemente aparentemente hay un cambio que pasamos de la ley a la gracia que es totalmente distinto entonces uno dice pero bueno entonces si Dios si cambió entonces si eh Dios eh muda su palabra pero la respuesta es que no que la ley y la gracia ya estaban determinadas por Dios desde antes de la fundación del mundo que la ley ratifica la gracia amén entonces no hay un cambio Dios no cambia ni su palabra cambia sino que la ley estaba destinada a dar paso a la gracia a la gracia que la ley tenía que ser consumada en Cristo Jesús para dar paso a un nuevo pacto pero no era un cambio sino que era una confirmación de lo que la ley ya declaraba para lo que había de venir gloria al nombre de Cristo hebreos hebreos 8 amén amén hermano jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos amén texto conocido verdad jesucristo es el mismo o sea que hermano en él no hay cambio en él no no cambia en su palabra tampoco cambia hoy hermano como el mundo cambia el mundo ha cambiado en todo aspecto en infraestructura en ciencia en avances tecnológicos ha cambiado para mal ha cambiado para bien el ser humano cambia es cambiante por causa del pecado hoy pues quieren cambiar la Biblia y piensan que el hombre tiene autoridad para cambiar la Biblia se está hablando de sacar textos que ofenden porque hoy todo ofende la generación de hoy es una generación que se ofende por todo amén estamos viviendo tiempos tiempos muy peligrosos eh donde todo está siendo cambiado donde todo está siendo acomodado a favor de aquel grupo ofendido y quieren cambiar la Biblia pero no tienen autoridad ni poder para hacerlo y el hombre que cambie la Biblia y la iglesia que cambie y el predicador que cambie pues Dios quitará como dice el libro de Apocalipsis también su parte del libro de la vida de la santa ciudad y de todo lo que está escrito en este libro así que hermano eh entendamos que si Dios no cambia el cristiano no debe cambiar porque debemos estar sujetos a la palabra de Dios Santiago uno diecisiete amén 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 Santiago uno diecisiete la palabra del señor dice así toda buena dávida y todo buen perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el en el cual no me hay mudanza ni sombra de variación amén amén toda dádiva y todo don perfecto bendito el nombre del señor usted me oye verdad me escucha yo creo que tengo un problema con el bueno amén si se escucha amén en el cual no hay mudanza el padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación toda la escritura nos dice claramente que Dios hermano nunca va a cambiar amén por lo tanto su palabra tampoco cambia cuántas veces han cambiado las doctrinas las iglesias aún la misma iglesia católica verdad cuántas veces han cambiado su forma de pensar cuántos sínodos han tenido cuántos concilios han tenido para cambiar su forma de pensar y así también las sectas los testigos de Jehová han cambiado mucho que antes era Jesús un ángel que después Jesús era un Dios inferior y que ahora Jesús algunos testigos están reconociendo a Cristo como Dios es que cuando se edifica sobre la arena siempre van a ocurrir estas cosas pero cuando se edifica sobre la palabra de Dios te vas a mantener firme en lo que crees persiste tú en lo que has aprendido y creído sabiendo de quién has aprendido le dice Pablo a Timoteo Gloria al Señor Juan 539 Amén 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 Quiero leer hermano Robert lea a usted Ok escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Amén entonces Jesús está diciéndole a los palestinos ustedes escudriñan las escrituras en ellas os pensáis que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí no es el hombre es la escritura si la escritura me dice a mí quién es Jesús yo debo ir a la escritura yo debo ir a la biblia y debo tener a la biblia como máxima autoridad que linda es la palabra de Dios la palabra de Dios es la única autoridad hermano para la fe cristiana la única las tradiciones solo son válidas cuando están basadas en la escritura y están en completo acuerdo con la escritura Amén es allí que sirven si no están de acuerdo a las escrituras no sirven para nada como habíamos dicho verdad ahora citamos Mateo 15 9 pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres eso lo dijo Jesús gloria en nombre del señor las tradiciones que están en contradicción con la biblia no son de Dios y no son un aspecto válido de la fe cristiana aunque se practiquen por años aunque se hayan creído por años si no está en la biblia no sirve y hay que desecharlo gloria al nombre del señor aún no sólo hablando de la iglesia tradicional la iglesia católica aún nosotros mismos si nuestras tradiciones no están de acuerdo a la palabra de Dios hermano hay que desecharlas hay tradiciones cristianas hay tradiciones pentecostales las cuales con la gracia de Dios yo lo he desechado yo no sé usted pero como no están en la biblia yo los he desechado no las practico más yo no ando atando demonios porque la biblia no me manda atar demonios es una tradición que se enseñó por años pero la biblia no lo enseña si tú te metes a estudiar la biblia te vas a dar cuenta que no lo enseña que es una tradición la tradición no solamente en la iglesia católica volvamos a que a que la biblia sea nuestra máxima autoridad por encima de toda enseñanza sola escritura fue el grito de guerra de la reforma protestante sola escritura solo la biblia solo la palabra de Dios por siglos la iglesia católica romana había considerado sus tradiciones superiores en autoridad a la biblia sus ritos sus cosas sus normas eran mayor que la biblia esto dio como resultado muchas prácticas que eran de hecho contradictorias a la biblia por ejemplo la creencia de purgatorio el purgatorio fue una tradición que hasta el día de hoy la iglesia católica profesa la adoración a María como madre de Dios la ascensión de María como vemos aquí algunos ejemplos la inmaculada concepción de María que es la inmaculada concepción que supuestamente María nació sin pecado que fue concebida inmaculada pero eso contradice la palabra de Dios porque en Lucas capítulo uno si no mal recuerdo María misma expresa con sus labios y alaba a Dios diciendo mi alma engrandece a Dios mi salvador así ella nació sin pecado para que necesitaba un salvador y eso contradice la escritura cuando Pablo dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios entonces es una tradición que puede sonar muy bonito para ellos pero no es bíblica contradice la palabra de Dios otra tradición que tienen la transubstanciación que la leyenda en tanto la conversión del pan o de la hostia que ellos no tienen en el cuerpo literal de Cristo y el vino en la sangre literal del Señor eso es una contradicción a la escritura total tradición bautismo de infantes las indulgencias el cobrar por una misa a los muertos la confesión a los sacerdotes que no sé a quién se le ocurrió que el hombre podía perdonar pecados y la autoridad papal todo eso son añadidos verdad a las escrituras que los reformadores principalmente Martín Lutero combatió enseñando la escritura entonces la iglesia el día de hoy debemos volver a eso para eso es la doctrina nuestra para entender que la Biblia debe ser nuestra única fuente de autoridad hermano por más tradiciones lindas que tenga tu iglesia si no está en la Biblia deséchala deséchala aunque se levanten contra ti pero es mejor levantar la verdad la bandera de la verdad como lo hizo Martín Lutero que seguir viviendo en engaños y en tradiciones no bíblicas sea Cristo glorificado Martín Lutero el fundador de la iglesia luterana esta es parte de la historia déjeme un ching darle este un poquito verdad y padre de la reforma protestante estuvo reprendiendo públicamente a la iglesia católica por sus enseñanzas antibíblicas él decía Dios me ayude amén no puedo retractarme decía él gloria al señor mire la iglesia católica amenazó a Martín Lutero con la excomunión y la muerte si él no se retractaba la respuesta de Martín Lutero fue por tanto a menos que yo sea persuadido convencido por el testimonio de la escritura que bonito poder decir nosotros eso o por el más claro razonamiento a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado y a menos que mi conciencia sea sometida de esta manera por la palabra de Dios no puedo retractarme y no lo haré porque es peligroso para un cristiano el hablar en contra de su conciencia me mantengo firme no puedo hacer otra cosa y terminó con esta frase conocida que Dios me ayude gloria al nombre del señor si hoy si hoy Dios levantara cristianos y cristianas así que estén firmes en la escritura y que no salgan de allí aunque todo el mundo trate de convencerlos de lo contrario pero hoy es al revés hoy el que por la misericordia de Dios tiene la verdad enseña la verdad aquellos que viven bajo tradiciones se aferran a sus tradiciones y no se quieren convencer por la palabra de Dios hoy es al revés hoy tú le enseñas a alguien aferrado a tradiciones con la escritura ellos que están como Martín Lutero pero de un lado negativo no me voy a retractar no me van a convencer yo sigo aferrado en eso porque eso me enseñaron a mí y eso fue así y así lo creo aunque aunque la Biblia te diga lo contrario eso es amar más las tradiciones que la propia palabra de Dios hermano cuesta a mí me ha costado muchas veces reconocer muchas cosas pero cuando tú amas la Biblia y quieres agradar a Dios el Espíritu Santo te ilumina el Espíritu de Dios te ilumina para que camines conforme la verdad gloria al nombre del Señor ya vamos terminando la sola escritura es la única manera de evitar que la opinión personal hermano y subjetiva y subjetiva no objetiva subjetiva tenga prioridad sobre las enseñanzas de la Biblia cuando sólo la escritura es tu máxima autoridad no va a haber lugar para una opinión personal no va a haber lugar para un sueño no va a haber lugar hermano y yo no digo que los sueños sean malos Dios habla Dios le habló a José Dios le habló verdad a muchos por sueños Dios habla pero número uno cuando Dios habla no te va a traer algo que vaya en contra de su palabra como aquellas personas que decían que Dios le había revelado por sueños que la vacuna contra el COVID era la marca de la bestia hermano eso es un disparate total algo antibíblico totalmente y muchos cristianos siguieron eso porque les gusta eso porque les gusta esas cosas las revelaciones las visiones los sueños el dejarse llevar por eso y no por la Biblia cuando debemos nosotros hacer de la Biblia nuestra máxima autoridad la esencia de la sola escritura es basar tu vida espiritual mi hermano en la Biblia solamente y rechazar cualquier tradición o enseñanza que no esté de total acuerdo con la Biblia porque no creemos en en eso de declarar decretar y confesar porque no es enseñanza porque no es enseñanza bíblica porque no creemos en en otras doctrinas que están apareciendo el día de hoy porque no es enseñanza bíblica porque no creemos en romper maldiciones generacionales porque no es una enseñanza bíblica es una idea humana es una práctica que viene de prácticas ocultistas hay países hermano que tienen una cultura muy arraigada al al ocultismo a las prácticas de santería que cuando se convierten a Cristo esas prácticas las traen al evangelio la quieren acomodar al evangelio es como que quieras usar un zapato talla 35 cuando eres talla 37 y quieres meter como sea ahí el pie hasta que entre pues así se está haciendo en muchos lugares como está el continente africano donde se practica mucho el vudú y todas esas prácticas supuestamente hay un evangelio hay un avivamiento lo llaman pero entonces usted comienza a ver lo que hay en África gente llamados de pastor ignotente a sus miembros a que salgan a comer como si fueran vacas pasto hierba a comer hierba dígame si eso es evangelio gente haciendo ritos y bailes supuestamente para espantar demonios o sea la biblia tiene que estar limpia de toda cultura de toda tradición porque la biblia por sí sola ya es nuestra máxima autoridad procura con diligencia dice segunda de timoteo dos quince presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad que dibuja bien que traza bien que hace una línea recta es lo que pablo quiere decir que traza bien la palabra que la usa bien que la interpreta bien porque la respeta porque a la biblia hay que respetarla como máxima autoridad y no te hablo del libro no estoy hablando de que tú verdad pongas la biblia como idolatría y te postres ante la biblia y la tengas abierta en tu casa del contenido de lo que tiene la biblia de la misma palabra de dios eso hay que respetar gloria al nombre de cristo la autoridad de las escrituras toda la escritura va por encima de tradiciones religiosas y enseñanzas que aunque suenen atractivas hermano no están dentro del margen autoritativo de la biblia los decretos los extremos legalistas mire yo soy uno que a mí me gusta la corbata me encanta me fascina la corbata antes de yo convertirme yo no usaba corbata ni pensaba ni por el sueño comprarme una corbata ahí está mi papá mi hermana que saben que me encantan las corbatas pero dios me guarde a mí de pensar de que la corbata me hace santo dios me guarde a mí de pensar y de obligar a los varones a que estén siempre con su corbata porque si no han caído de la gracia son mundanos son liberales son no sé cuántas cosas más porque si yo voy a la biblia la biblia no me habla a mí de corbata y como no me habla a mí de corbata yo no la puedo poner como norma de fe y conducta es una norma humana que puede ser buena bonita te hace elegante claro que sí pero no podemos ser esclavos porque entonces ya estamos poniendo como fundamento de fe una prenda y eso es un extremo legalista pensar de que tenemos que tener camisa manga larga todos porque si no tienes la camisa manga larga estás en pecado que si tú eres mujer no puedes mostrar los dedos de los pies porque entonces estás en pecado tienes que tener zapatos siempre cerrados si no no puedes estar en el altar que no puedes estar en el altar y perdone que lo diga sí pero es que se enseña cuando la mujer está en su periodo para hacerlo más suave no puedes estar en el altar entonces tú sigues en la ley de Moisés tú sigues en los ritos cuando en Cristo Jesús no se habla de eso cuando hay una pureza una limpieza que va más allá de lo de lo físico pero también hay otros extremos liberales donde no importa como tú vayas no importa lo de afuera lo que Dios mira el corazón eso también es un error porque entonces la misma ley de Dios la misma escritura dice vuestro atavío sea con decoro amén con honestidad con pudor con modestia eso dice la escritura eso es la máxima autoridad ni uno ni otro no podemos ni irnos a extremos que no están en la Biblia ni irnos al otro lado donde tampoco la Biblia lo dice y yo les enseño esto en la doctrina para que usted pueda crecer firme firme en la palabra de Dios sin extremos porque así malo es decir que somos santos porque nos cubrimos todo porque hay gente que hasta se cubre todo el mal pero también es una falta contra la Biblia decir que Dios no mira lo de afuera si Dios si mira lo de afuera pero lo de afuera tiene que ser consecuencia de mi trato con Dios por dentro bendito el nombre del Señor el materialismo con fundamento de la fe los sueños las visiones y creemos en eso pero siempre bajo el margen bíblico revelaciones y profecías no tienen mayor autoridad que la palabra de Dios ninguna de esas cosas ninguna profecía aunque venga de parte de Dios porque si viene de parte de Dios se va a ceñir a la Biblia si una profecía manda a un matrimonio a separarse para que el ministro se case con otra eso es una profecía antibíblica por tanto debe ser que desechada porque va en contra de la palabra de Dios nuestras experiencias y testimonios ayudan pero no tienen el mismo peso que la Biblia tus experiencias son personales tus experiencias no pueden ser impuestas a otro no porque yo para casarme tuve que estar 40 días en el monte en ayuno y en oración y entonces Dios me dio la esposa Dios me dio imponer a una jovencita que tienes que irte al monte 40 días también para que Dios te dé el esposo porque estamos convirtiendo nuestra experiencia en una regla en una norma no Dios no trata con todos los igual Dios le dijo a Ezequiel Ezequiel ve y busca eh eh verdad eh excremento y hazte o si ponlo en fuego y hazte una torta pero eso Dios se lo dijo a Ezequiel Dios no se lo dijo a Jeremías Dios no se lo dijo a Elías también porque son experiencias personales y las experiencias son eso personales que ayudan que ayudan a ver como Dios es bueno y trata contigo pero no va a ser lo mismo con el otro pero si va a ser lo mismo con cada uno de nosotros la palabra de Dios la palabra de Dios nos habla a todos por igual y nos exige a todos lo mismo y a su nombre sea la gloria amén gloria a Dios yo perdónenme que me emocione pero esto me emociona la Biblia me emociona la Biblia hermano amo la palabra de Dios enseñando que antes lo que buscábamos era eso uy que nos encantaba los cultos con profecía y gloria a Dios verdad gloria a Dios que haya profecía y gloria a Dios pero cuando tú vas dependiendo de eso vas dejando la Biblia a un lado yo conozco pastores hermanos que se llevaban a las hermanas que profetizaban como amuletos por todos lados y eso ya no es depender de la Biblia ya no es depender de la palabra de Dios Dios va a hablar cuando él quiere como él quiere Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas y de muchas maneras hoy nos habla por su hijo que es la palabra de Dios por eso cuando nosotros decidimos cambiar el nombre de la iglesia orando al Señor ese nombre hermoso porque para mí es un nombre hermoso perdónenme las demás iglesias pero el nombre de nuestra iglesia para mí es la mejor amén gloria al Señor iglesia Jesús la palabra viva para mí no hay nombre más lindo que eso Dios habiendo hablado en otros tiempos por los profetas hoy nos habla por su hijo que es la palabra viva a Dios sea la gloria amén es aquí donde se aplica la sola escritura hermano las tradiciones que están basadas en y están de acuerdo con la palabra de Dios pueden ser mantenidas amén eso no hay problema las tradiciones que no están basadas o no están de acuerdo con la palabra de Dios deben ser rechazadas benito el nombre del Señor Cristo vive amén bueno terminamos vamos a gloria a Dios ok déme bueno vamos a leer esto déme cinco minutos más es bueno y aún necesario que la iglesia tenga tradiciones claro que sí las tradiciones juegan un papel importante en la clarificación de la doctrina cristiana y la organización de las prácticas cristianas al mismo tiempo para que estas tradiciones sean válidas no deben estar en desacuerdo con la palabra de Dios deben estar basadas en el sólido fundamento de la enseñanza en la escritura el problema con la iglesia católica y muchas otras iglesias llamadas cristianas es que sus tradiciones están basadas en eso en tradiciones de tradiciones de tradiciones frecuentemente sin que la tradición inicial esté de acuerdo con las sagradas escrituras esto es por lo que los cristianos siempre deben regresar a la sola escritura la autoritativa palabra de Dios como la única base sólida para la fe y la práctica bendito y alabado sea nuestro Dios la palabra dada por Dios habla directamente al ser humano con la autoridad del mismo Dios hermano no necesita de papas ni de concilios para decirnos como procedente de Dios o lo que significa nadie solo la misma palabra de Dios cuando la iglesia habla bíblicamente habla con autoridad cuando no lo hace las personas autorizadas para rechazar están autorizadas para rechazar y poner en tela de juicio toda afirmación de autoridad que se haga como la iglesia de Berea quiso hacer no diga amén a todo escuche y confirme con las escrituras si se habla bíblicamente usted lo recibe porque viene de parte de Dios porque es la Biblia cuando no se habla conforme a la palabra de Dios y usted lo investiga usted lo rechaza y punto y eso te va a hacer un cristiano sano en la fe confíe en la Biblia por encima de su experiencia y en su casa usted va a leer Jeremías 23 del 25 al 32 amén donde donde Jeremías donde Dios le habla a Jeremías vamos a leerlo venga conmigo vamos rápidamente perdonen que le tome tiempo pero creo que es un texto bonito vamos a Jeremías gloria al hombre del Señor con unos pocos versículos amén Jeremías 23 versículo 25 al 32 Jeremías dice aleluya aquí gloria al hombre de Jesús amén yo tratando con el profeta yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre diciendo soñé soñé hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero hay que tener cuidado y ser prudentes al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por mal el profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra mi palabra verdadera y mire esa comparación que tiene que ver la paja con el trigo dice Jehová aquí el trigo es la palabra de Dios y la paja son los sueños ¿qué tiene que ver los sueños de los hombres con la palabra de Dios? no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra mire esa autoridad que tiene por tanto aquí yo estoy en contra de los profetas dice Jehová que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano dice Jehová es aquí que yo estoy en contra contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho es aquí dice Jehová yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacer errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová confía en la palabra de Dios por encima de sus sueños por encima de sus experiencias que la Biblia sea tu máxima autoridad mi hermano la autoridad de las escrituras ha sido retada también por lo que algunos conciben como la autoridad del encuentro personal de un individuo con Dios pero hay que ser claros hermanos no hay ningún encuentro con Dios cuya autoridad sobrepase la autoridad de su palabra escrita así hayan visto diez mil ángeles así hayan visto en el cielo verdad a Miguel luchando con el dragón y todo eso ningún encuentro personal puede estar por encima de la autoridad de la Biblia la validez del encuentro personal con Dios está determinada por la autoridad de las escrituras que lo revelan si tu encuentro si tu sueño si tu visión si la profecía es manifestada es confirmada por la escritura gloria a Dios porque es un es una confirmación de lo que la Biblia enseña gloria al Señor debemos comprobar y juzgar todas las experiencias personales a la luz de la palabra hermano si tu escuchas un testimonio gózate pero hay testimonios que no son verdad hay testimonios que son inventos de la gente para sacar dinero provecho por eso que la máxima autoridad es la Biblia aun cuando un testimonio sea verdad siempre va siempre tiene que ir conforme a la escritura bendito y alabado sea el nombre del Señor y terminamos con esto la pregunta final que cada uno debe hacerse es la palabra de Dios tu autoridad vives de acuerdo a lo que la Biblia te dice es tu constitución vives de acuerdo a los límites de la Biblia te vistes de acuerdo a lo que la Biblia te dice hablas de acuerdo a lo que la Biblia te dice actúas para con tu prójimo como la palabra de Dios te dice y esa pregunta también es para mí yo creo que Dios nos está hablando a todos Dios nos ayude como decía Martín Lutero que Dios me ayude amén y que Dios nos ayude a poner por obra y a vivir bajo la autoridad cuando hay autoridad hay sometimiento cuando hay autoridad hay obediencia cuando hay autoridad uno se ciñe uno es dependiente eso de que yo hago lo que me da la gana o yo vivo mi cristianismo como yo creo a mi manera cada uno a tu forma como dice mucha gente ¿no? tú tu religión yo mi religión tú como tú creas yo como yo creo no, 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 no no es así hay una sola forma hay una sola fe hay una sola regla y la pregunta es ¿es la palabra de Dios su autoridad? gloria al nombre de Jesús vamos a terminar el día de hoy con esto amén y vamos a dejar de grabar para que usted pueda hacer preguntas gloria al nombre de Jesús si es que hay alguna pregunta amén sea Cristo glorificado vamos a dejar de compartir y también dejar de grabar gracias